hoy os traemos un coche muy pequeño pero que muy pequeño pero a pesar de ser tan pequeño el dacia sprint es uno de los triunfadores en la última edición de los premios caran driver donde ha conseguido ser el ganador en la categoría de movilidad eléctrica es un coche muy pequeño con sólo 45 caballos de potencia si has oído bien 45 caballos y una autonomía en ciclo wltp de hasta 230 kilómetros aunque el fabricante de hacía dice que llega hasta 300 si se conduce exclusivamente por ciudad por esto y por su precio rompedor vamos a analizarlo a fondo el dacia sprint es heredero del prototipo renault kz e que vimos por primera vez antes de que se celebrará el salón de parís de 2018 por aquel entonces carlos gos todavía al frente de renault hablaba del kz e como un coche eléctrico exclusivo para china tres años después y con luca de meo ya en el poder la realidad es distinta renault comercializa este pequeño urbano de apariencia sub bajo la marca dacia y si es como el kz e chino pero con más equipamiento del frontal del dacia sprint lo que más llama la atención son los grupos ópticos divididos al estilo citroen y al estilo skoda la parte de arriba son las luces led y la parte de abajo los faros halógenos tradicionales continuando tenemos aquí una parrilla totalmente carenada donde se encuentra la toma de carga y en la parte inferior un plástico una moldura de color negro que recuerda los todocaminos aunque donde de verdad se aprecia el toque todo camino es aquí en el lateral con una imagen que recuerda a la del dacia sandero stepway aunque no tiene nada que ver con este coche ya te aviso tiene los raíles en el techo tiene estas molduras en las puertas que no son molduras como tal sino que son pegatinas y los pasos de rueda en negro unos pasos de rueda en negro que unidos a unas llantas y a unas ruedas pequeñitas da la sensación de ser un coche mucho más alto pero no tiene una altura libre sólo de 15 centímetros por cierto esto es un tapacubos el dacia sprint llama la atención por sus proporciones contenidas pues mide 3 con 73 metros de largo 1 con 51 metros de alto y sólo 1,57 metros de ancho para poner en contexto este último dato un smart fortú mide 1,66 metros de ancho el dacia sprint no tiene un habitáculo muy generoso que se diga se nota sobre todo aquí en las plazas traseras unas plazas traseras por cierto para dos pasajeros y cuentan con aclajes isofix el principal problema está aquí en el espacio para las piernas el asiento delantero lo he posicionado a mi altura unos 78 metros y como puedes comprobar no queda demasiado espacio que es lo que tiene bueno este coche mejor dicho el asiento este material flexible que te permite hincar las rodillas literalmente al conductor y ganar algunos centímetros de espacio otro hándicap que tiene este coche es la altura como puedes comprobar es bastante justa apenas quedan un par de centímetros y mi cabeza está prácticamente rozando con el techo y en los hombros pasa exactamente igual con el acompañante ningún problema pero con la puerta así por cierto lo acabas de oír verdad materiales muy justos muy justos con una calidad bastante contenida tanto aquí detrás como delante y aquí es que no hay ni usb ni salidas de ventilación así que nos encontramos con un coche bastante parco en este sentido delante la sensación de espacio también es bastante justa de hecho sueles rozarte con tu copiloto aún así hemos encontrado una buena postura de conducción aunque el volante no se regula ni en altura ni en profundidad como conseguimos la posición básicamente con el asiento hacia delante hacia detrás y con el respaldo desde aquí podemos ver perfectamente el cuadro digital que a la izquierda del todo tiene un potenciómetro en el centro tiene una pequeña pantalla digital monocromo y a la derecha tiene tanto el indicador de autonomía como el selector de las marchas en la pantalla monocromo por cierto queda fija la velocidad y abajo aparecen los datos del ordenador de a bordo un ordenador de a bordo difícil de manejar porque hay que meter la mano aquí dentro y pulsar un botón y podemos ver entonces distancia recorrida consumo actual y consumo acumulado desde aquí también tenemos acceso al sistema multimedia con una pantalla táctil de 7 pulgadas es cierto que no es de las más rápidas ni las mejores presentadas pero cumple con su función de hecho esta versión cuenta hasta con navegador bajo el sistema multimedia tenemos las ruletas del aire acondicionado y debajo de estas tenemos funciones como desconectar el sp el regulador de velocidad y una práctica guantera además de esta guantera que tenemos aquí tenemos la tradicional que es muy capaz y en las puertas donde si despunta el dacia sprint es aquí en el maletero un maletero de apertura eléctrica con un portón bastante ligero porque no tiene nada de acabados es todo chapa y con un volumen que tiene 270 litros de formas muy regulares y además bajo el piso tiene una rueda de repuesto de tamaño igual que el resto cabe la mochila la compra el carro de un bebé o lo que tú quieras el dacia sprint cuenta con un motor síncrono de imanes permanentes de 45 caballos y una batería de iones de litio de 27,4 kilovatios hora en suma puede recorrer hasta 230 kilómetros por carga la velocidad máxima es de 125 kilómetros hora que la alcanza con mucho esfuerzo dada su corta potencia la aceleración de 0 a 100 es de 19,1 segundos créeme si te digo que en marcha no parece que sea tan lento posiblemente porque de 0 a 50 tiene cierto desparpajo pero no te asustes si ves que el resto de coches se ponen a tu mismo ritmo o te adelantan porque el sprint no tiene la pegada a la que nos tiene acostumbrados los eléctricos de más de 100 caballos el dacia sprint es un coche fácil de utilizar muy agradable en el día a día en la ciudad carece de modos de retención no tiene levas no tiene ni modo secuencial tiene un radio de giro muy amplio gracias a un motor eléctrico muy pequeñito por lo que nos permite aparcar con apenas un par de maniobras ahora bien ya según vamos aumentando la velocidad salimos a carretera empezamos a encontrar ciertas limitaciones principalmente por la potencia recuerda que son sólo 45 caballos y también acústicas tiene muy pobre tiene un pobre aislamiento acústico que se introduce mucho en el habitáculo además al ser más alto que otros urbanos cuando hace viento lateral influye mucho en la dinámica del vehículo una dinámica por cierto bastante peculiar con una respuesta y una estabilidad que recuerdan mucho a la del fiat panda hablamos de un coche con una suspensión muy confortable muy blandita que hace que en las curvas el coche incline demasiado además los asientos no tienen mucho agarre por lo que solemos desplazarnos bastante en las curvas las aceleraciones del dacia sprint son bastante contenidas no esperes unas aceleraciones fulgorantes como la de otros eléctricos recuerda tenemos sólo 45 caballos que pueden limitarse a 31 en caso de pulsar el modo eco tampoco tenemos modos de conducción que alteren la respuesta al coche sólo tenemos este modo eco que limita la potencia y qué hay de la autonomía y las cargas antes de nada nuestro sprint lleva un consumo medio de 12 kilovatios hora y hemos recorrido 150 kilómetros en los que hemos alternado trayectos por las carreteras con más volumen de tráfico de madrid como la calle 30 la m40 y la m50 además de los correspondientes trayectos urbanos después de eso hay energía para hacer otros 100 kilómetros así que según nuestras mediciones una carga completa del sprint da para cubrir perfectamente los 230 kilómetros que anuncia en cuanto a cargas su pequeña batería lo hace perfecto para cargarse en enchufes domésticos en los que necesita unas 13 horas para estar a full en cargadores de 6,6 kilovatios hora los tiempos de espera bajan a 5 horas y en el caso de una carga rápida a 30 kilovatios pasa del 0 a 80 por ciento en 30 minutos en cuanto a equipamiento el dacia sprint en este acabado confort plus viene con sensores de aparcamiento traseros cámara de marcha atrás pantalla de 7 pulgadas en el sistema multimedia con una conexión usb además de navegador y radio digital encendido automático de luces cuatro elevalunas avisador de choque frontal frenada de emergencia regulador de velocidad así que en este sentido el dacia sprint no te va a defraudar visto todo esto ha llegado la hora de decir que el dacia sprint es un coche muy barato porque así ha sido concebido un ahorro de materiales y acabados que se traduce en detalles de verdadero low cost como un solo limpia cristales delantero la ausencia de reposapiés la no regulación en altura ni profundidad del volante la regulación mecánica de los faros delanteros y un parco aislamiento acústico en el que se nota y mucho como las pastillas se pegan al disco de freno delantero a pesar de todos los pequeños inconvenientes que pueda tener este coche el dacia sprint es un coche redondo sobre todo por su precio 19.105 euros con este acabado confort plus que viene como has visto bastante bien equipado 19.105 euros que se pueden convertir en muchísimos menos si sumas los 700 euros por financiación y los 7.000 euros del plan move stress con achatarramiento es decir un dacia sprint como este lo tienes desde 12.000 euros un coche realmente práctico utilizable para el día a día y que soluciona todos tus problemas de movilidad gracias a su etiqueta cero